Las cuatro cosas que están diciendo, la de estudios, pruebas, historias que hay en el depósito de carbono, en la caja de filtro, aquí el amortiguador que no sé cuántos milímetros para que no se expanda y después vemos gente que llega igual que hice yo en su día, le pego aquí un corte con la radial, le pego aquí cuatro de estos de aluminio tal y para adelante Chavales, vamos a ver este vídeo que mira, me ha salido aquí, loco, IZ 2025 by RAPA, RTR que es RAPA Racing que son los que hacen estas motos antigua barra moderna, o sea no antigua porque son motores modernos Yamaha, Suzuki, Kawasaki, bueno de 500 también, pero hacen unas construcciones brutas Yamaha IZ 125 2025, la primera del mundo, entiendo que será un... normalmente esta gente monta motores por regla general austríacos, por regla general, ya te lo monta en chasis de Yamaha, de Kawasaki, lo que sea pero por regla general montan motores de KTM por regla general, no sé si lo pondré aquí pero entiendo entiendo que será una IZ F2 y medio con un motor de KTM, no entiendo, que digo, en su día yo lo leí que le preguntaba diciendo, bueno porque sigue estando en... a la venta tal, recambio, es un motor que anda mucho tal, pero bueno ya más sigue estando en el mercado, pero bueno pero ellos montan, por regla general, KTM, motores yo soy Marco Bardetti, y nosotros somos la RTR venite, te presentamos a nuestra azienda, te hacemos ver cosa hacemos además son unos putos genios, te hacen todo, te hacen todo justo he dicho eso y esto es un motor de Yamaha a ver si lo mando el otro espera, ahí un motor de Yamaha vale, bueno pero he dicho normalmente lo he dicho siempre, únicamente he dicho normalmente el desarrollo de la moto y que lo sfrutteremo para la prueba de la nuestra Yamaha 125 dado que él es una persona muy pignola nos ayudará a entender los precios y defectos de la nuestra, respecto a la originale sabemos que si va bien a él, va bien a todos como podía faltar chicos, aquí nacen todas nuestras motos ormás las conocen a memoria a la que ha vinto el campeonato italiano a la de los hermanos Coen dos años que hicieron el montaje a ver, todos estos son hechos por esta gente si os dais cuenta, motores austriacos joder, qué gustazo tener todo este espacio poder trabajar amplio, sin problemas Banco de prueba Banco de prueba y yo le criticaba bueno, criticaba un poquito entre comillas una IZF que... porque claro, la conexión el filtro de la IZF lo tiene arriba que por cierto voy a ver ahora como lo... bueno, ellos hacen ya sus propias cajas de filtros pero claro, lo conectaron con un tubo así digo tío, pero como pueden hacer un trabajazo estoy hablando hace mucho tiempo ya un trabajazo de 10 y hacer esa conexión con un cachotubo viejo así malamente cuando eso... el flujo de aire tiene que ser constante bueno, no puede tener... y claro, es lo que están diciendo aquí que tienen su propio banco de pruebas y eso... que lo tienen hace poco, hace 6 meses y eso les permite desarrollar sobre todo el tema de las cajas de filtros principalmente lo ponen aquí vale, vale es una cosa que yo para mi adentro decía tío cómo pueden hacer todo tan de puta madre y esas conexiones y tal pero entiendo que era hace mucho tiempo o sea, al principio cuando se empezó a conocer por lo menos por redes sociales ellos, vale lo mismo llevan 30 años pero bueno, por redes sociales y también la preparación del motor y que, por lo menos, hemos iniciado también esta cosa vamos a ver en la oficina cómo gestionamos esta es la parte de la oficina aquí es donde trabajamos yo y Marco normalmente Marco ha esta posición que es donde... fijate tío un motor de Kawa 500 un motor de Kawa 500 monta y remonta las motos prepara la roba y ahí es donde soy yo es donde saldo principalmente aquí hago siempre el mi cerchio donde molo preparo hago las saldaciones yo me ocupo de esta parte aquí en el fondo hay una estancia dedicada a la molatura porque así toda la limatura la hacemos en una estancia qué dolor, ¿eh? qué dolor cortar el chasis recogerla por todo el capannone mientras torneo presa para pegarle barre preseta para hacer todos los trabajos que nos sirven dentro de la dita sin poder por fuerza andar a día de hoy es que tío el... bueno, al final nosotros hablamos aquí de moto y tal pero yo muchas veces lo hablo con amigos y tal en otro sector y tal decimos tío que se están perdiendo los profesionales de verdad en otro sector, en todo la gente no... no quiere tío no hay gente que... que quiera aprender un oficio tal lo digo por el tema del torno tal que hemos visto ahí que esto es muy... artesanal tío pero a día de hoy por reglas generales como todo la gente no... no sé tío no sé no quiere no quieren no quieren aprender lo quieren todo quieren empezar a trabajar mañana y ya cobrar lo mismo que el que lleva 20 años que sabe hacer las cosas ¿sabes lo que os quiero decir? no nos vamos a meter mucho en este tema pero... pero tío no hay verdaderos profesionales en muchísimos sectores muchísimo para que hagáis una idea donde viven mis padres que he dicho antes enfrente toda la vida era un escampado digamos porque estaba todo hecho casas menos ese justo ese y se utilizaba de... lo tenían como de parking el ayuntamiento pero ahora justo están haciendo casas también ¿sabéis quién están haciendo las casas? son albañiles chinos que... nada en contra de los chinos evidentemente pero... ahí me llama mucho la atención porque si hay... no son muchas casas no sé... la están haciendo en dos partes a lo mejor son yo que sé quince casas por decirlo casitas pequeñitas ¿no? adosados y a lo mejor hay allí treinta albañiles o cuarenta los chinos todos chinos no hay un español y claro yo siempre digo pero claro no es que diga es que cobran menos no, no, no es que no hay albañiles de primera que quieran por regla general ¿no? a ver... a ver si me entendéis y la gente joven no se forma yo empecé a trabajar la obra con catorce años de peón con mi padre yo aprendí el oficio para que yo en su día yo dije esto no es lo mío y si me pongo ahora a pegar y eso no me acuerdo pero yo yo empecé con mi padre aprendiendo ¿sabéis lo que os quiero decir? si yo hubiera seguido ahí pues estaría trabajando en eso yo que sé y a día de hoy eso tío no lo veo no hay oficios como la gente exactamente no hay muy buenas exactamente tío no hay... y claro yo veo esto tío mira uno con el aluminio, el este, el torno joder me flipa tío me flipa es una cuatro y medio yo digo será una dos y medio es una cinco y dos y medio y cuatro son todas las partes para modificar la ciclística que son las barras curvas para hacer la cula de alojamiento del motor al motor se van a hacer las boccones de centraje para meter en línea el tiro catena con la corona hay que hacer los casquillos alinearlo alinearlo claro que esta gente lo ve tienen todas las piezas ya hechas ¿por qué? porque tienen todas las medidas las angulaciones y tal hablando de almeñil entró naim exactamente naim es la excepción que confirma la regla ahí está siempre tiene que haber la excepción que confirma la regla ah mira te pongo un ejemplo muy fácil el otro ayer fue un cliente a mi tienda por la mañana que normalmente vas por la tarde digo y yo que hasta aquí no está trabajando y me dice ¿tú sabes que a lo que haces? digo claro que lo sé y yo le he dicho a mi jefe que me prepare los papeles del paro que yo no trabajo ahora en verano a 40 grados teniendo el paro y como tengo confianza que digo tío ¿en serio? me dice pero si es que no hay gente para trabajar yo en octubre le digo ¿qué tal? y al día siguiente estoy trabajando porque no hay si hubiera 40 millones detrás pues no podría hacerlo porque claro porque ah ¿tú no quieres? el otro pero como no hay digo tío pues tienes razón pero yo que sé yo que no veo el mundo así yo seré muy antiguo para eso yo las cosas no las veo así y bueno cada uno haga lo que quiera pero ahora que con la de estas me estoy perdiendo esto de carbono y me interesa el depósito de carbono claro es que lo que estoy haciendo es que aquí tiene la caja de filtro arriba y aquí le ponen una caja trasera como de toda la vida ¿no? carbonio, precioso un poco prestigioso poi c'è il discorso airbox c'è il discorso airbox c'è il discorso airbox sappiamo che originariamente la moto, la caja de filtro ce l'ha qua davanti quindi noi invece la abbiamo spostata dietro per spostarla dietro quindi abbiamo costruito da zero la cassetta e il gommotto per poterci farci stare la cassetta abbiamo dovuto portare il bombolotto del mono da sinistra a destra quindi forniamo la modifica per il mono che comprende la testa, il corpo e il bombolotto modificano hasta l'amortiguador tío para che pueda entrare la caja de filtro nuova che diciamo che entrería la parte de atrás come la della della vita abbiamo cercato di migliorarlo in che modo? l'abbiamo fatto innanzitutto in tre pezzi così uno se consuma un pezzo ne cambia uno solo secondo abbiamo aumentato lo spessore del corpo di tre millimetri che non dilata durante la manche quindi rimane più costante ultima cosa al posto della cassetta quindi che ora è vuota fijaros le 4 cose che stanno dicendo la di estudios pruebas storia che hai abbiamo detto nel deposito di carbono nella caja di filtro qui l'amortiguador che non so quanti millimetri per che non si espalda e poi vediamo gente che llega e poi dice io in su dia le pego qui un corte con la radia le pego qui 4 di questo di alluminio e tal e pa'lante abbiamo fatto una chiusura e abbiamo portato la centralina in questo posto così è rapida va a cambiare la centralina perché questo è incastro se uno vuole può cambiare la centralina in 30 secondi poi abbiamo la massa radiante è più lunga 3 cm e ha 4 elementi in più rispetto all'originale dunque un raffreddamento già di base migliore in più abbiamo effettuato di serie la modifica del giro di raffreddamento che consente uno scambio è più minimale al liquido cosa fa questo giro di raffreddamento dalla testa passa al raccordo inferiore e fa lo scambio completo dalla prima massa radiante spostandosi nella seconda massa radiante e poi verrà tirato dalla pompa dell'acqua che ricompletterà il giro così facendo abbiamo mediamente sempre 10 gradi in meno e 10 gradi in meno su un motore 125 due tempi è una cavalleria se tiene de la forma che hacen il tema per la raffreddamento unos 10 gradi in meno che lo llevaria originalmente è diversa rispetto a un motore anche i radiatori dell'A4 medio sono molto più grandi è vero cioè mantiene un cavallo mediamente un cavallo e mezzo in più a 60 gradi rispetto a 70 che avrà un cavallo e mezzo in meno come tutti i due tempi è vero te dice a 60 gradi può avere un cavallo e mezzo più che a 70 gradi quando più aumenta la temperatura più perde il rendimento se percebe a largo plazzo dopo i primi 5 minuti di manche il motore avrà un calo di rendimento a los 5 minuti non lo vas a notare però quando se va calentando lo vas notando una altra cosa molto importante è che quando dovete cambiare un pistone ad esempio dovete togliere il cilindro qua non dovete togliere nulla non dovete togliere il serbatoio non dovete togliere i radiatori non dovete tirare via niente riuscite a sfilare il cilindro così al contrario dell'originale che invece bisogna tirare via tutto dai radiatori al serbatoio alle plastiche un'altra cosa importante che esce con quella taratura e poi dopo dovete andarvela adattare voi quindi spendere soldi per sistemarla qui quando la comprate è già a posto come la volete voi parlando del motore anche se cambiamo solo la ciclistica l'erogazione del motore cambia perché cambia la cassa filtro come dicevamo prima la cassa filtro è fondamentale la nostra cassa filtro è totalmente diversa dall'originale ha un venturi diverso è rigida ha un volume di passaggio diverso una linearità del flusso diversa guardate al banco quanta differenza c'è la cosa principale che balta all'occhio è questa è il classico buco del 125 viene tolto dai 5500 fino ai 7000 c'è circa un cavallo e mezzo in più e quindi toglie il classico buco del 125 la sensazione in utilizzo è che la moto è rapida è più reattiva la risposta del gas è migliore più pulita su tutto il range e quindi anche poi agli alti regimi abbiamo un'erogazione più lineare con più schiena potete vederlo meglio dalla coppia la curva di coppia che è questa guardate qua quanto buco viene tolto poi cosa molto importante che in tanti chiedono ma non comprendono fino in fondo il peso voi pensate che una ciclistica a 4 tempi sia più pesante di una ciclistica a due tempi e sbagliate perché se andate a vedere nelle storie di Instagram sui profili di rap potete vedere che la ciclistica del YZF rispetto a quella dell'YZ pesa ben due kg meno e non è da poco il chassi del YZF perché le dice che la moto è più pesante perché il chassi del YZF è più pesante perché il chassi del YZF si vai a nostro Instagram potete vedere lo avranno comprovato e tendranno il video qui che questo chassi pesa 2 kg meno che il del YZF original il chassi original del YZF pesa meno che il chassi original del YZF 125 kg e se non è poca cosa 2 kg a moto finita questa pesa 91 kg mentre il YZ125 originale nuova il rata fuori della scatola messa sulla bilancia senza la benzina dentro pesa 91 kg e mezzo ovviamente sono misure fatte una vez hecha pesa lo mismo han dicho che questa una vez terminada pesa 91 kg e la original sin liquido e sin nada pesa también 91 kg e ovviamente son medidas hechas en nuestras balanzas vale no son medidas oficiales però comunque medio kg o meno claro dice la nuestra la hemos medido en nuestros pesos y el otro es el peso oficial que nos da Yamaha pueden variar porque son basculas diferentes pero en principio pesa lo mismo medio kg o meno la suya digamos pesa medio kg o meno pero tambien lo digo yo creo que es mas facile quitarte tu 2 kg que quitartelo la moto eh e dai poi andiamo a provarle a questa moto basta parlare una ora che parlate andiamo a provare a questa moto adesso andiamo no te preocupi Ahora que me he cambiado la maglieta Andamos Porca miseria Y aquí tenemos lo saco de las animes perdidas Todos los prototipos Todos los prototipos que no funcionaron Y si terminaremos tirando 10.500 10.500 No me parece mal Estamos hablando de una moto nueva Y un motor nuevo Por lo menos en este caso Hay veces que te montan con pocas horas Pero por regla general te cogen moto nueva Y de otra moto nueva te cogen el motor Y después ya hemos visto en sus redes sociales Que te venden todo lo demás y toda la historia Pero 10.500 No me parece mal No me parece nada Nada mal Es lo que está diciendo Dice Con este precio todavía es más barato Que una KTM 125 Costa Circa 150 euros en più Si volete contactarci Sur nuestro sitio Cuá hay el link No me parece caro ¿Eh? No me parece bien Me parece bien Me hemos visto el trabajazo que hay ahí Me parece bien tío No me parece mal Me parece bien Me parece bien de precio Oye No me parece ni mal Lo que pasa es que yo soy pobre Si fuera rico Otro gallo cantaría Pero Ojo 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 Mira me voy a suscribir ¿Vale? Me voy a suscribir a su canal Suscrito Suscrito Me parece bien Eh chavales Yo estoy aquí chorreando 12 Son más de las 12 de la noche Llevamos ya una hora y media Un poco menos de dos horas ¿No? Una hora y media pasada Eh Nos vemos mañana ¿Vale chavales? Que no puede ser todo en un mismo día Yo creo que hoy Os lo he compensado Con el de allá Que no me puedo conectar ¿No? Eh Lo dicho Chavales Nos veo mañana ¿Vale? Gracias por haber estado ahí todos Eh Nelano Muchísimas gracias por esa suscripción Y lo dicho Nos veo mañana Cuidaros Buenas noches Chau Chau